Música De Cazanga a su ranchito, municipio Tureicato Donde se hará de este gallo, de estos no se dan a diario Por el melón lo conocen, el respeto se ha ganado Aunque fue dura su infancia, también la de sus hermanos Desde muy chicos los siete, sin su madre se quedaron El melón siendo el del medio, su ejemplo nunca olvidado Tuvo un tropiezo en la vida, pero ya lo ha superado A Jeffress no California, ya le tenían puesto el cuatro Fue una rata de agujero, mas ya se encuentra enterrado A su lindo Michoacán, con orgullo ha regresado Al lado de su familia, en Morelia se han quedado La suerte les ha sonreído, un imperio ahora han formado Y de un saludo para la familia García Gómez Y puro para adelante carnales, hasta las tierras michoacanas Los cartelones al día, del melón por todos lados Por toda tierra caliente, en Berranquez afamado Por sus grandes jaripeos, y charlabas de alto grado En puras trocas del año, seguido lo ven paseando Ya hasta la cuenta he perdido, de las trocas que he estrenado La última vez que lo oí de, era una Lincoln del año Orgulloso siempre ha dicho, cien por ciento michoacano Tiene buenas amistades, porque bien se ha portado Arriba mi turicato, tierra que no asuste el diablo A su lindo Michoacán, con orgullo ha regresado Al lado de su familia, en Morelia se han quedado La suerte les ha sonreído, un imperio ahora han formado